La semana arrancó de pesadilla para 55 personas que viajaban hacia San José en un bus de la empresa Musoc a las 7 de la mañana. Recién iniciaba el recorrido cuando a pocos metros de llegar al restaurante del Potro, un camión cargado de golosinas que venía en sentido contrario invadió el carril y colisionó de frente con el autobús. En apariencia el camión se habría quedado sin frenos y eso produjo el percance. Producto del accidente fue necesaria la colaboración del cuerpo de bomberos para rescatar al acompañante del camión que estaba prensado entre las latas. Se atendió un accidente desde tempranitas horas de la mañana donde colisiona un camión contra un bus de la empresa Musoc. En el mismo, una de las personas más graves fue el acompañante del camión del bus que fue liberado hace poquito por personal de bomberos con la operación de Cruz Roa. En el inicio se trajeron siete pacientes con una unidad privada, de los cuales uno vive en condición amarilla, lo estabilizamos, los compañeros de la Cruz Roa, en la segunda nos volvió a colaborar otra privada con ocho pacientes más, estabilizó personal de la Cruz Roa en el cual uno de ellos iba en condición amarilla e inclusive se le pidió por favor a este compañero que lo vigilara ya que en cualquier momento colapsaba y dicho y hecho llegando al hospital no sabía el nombre, dónde estaban y qué es lo que estaba pasando. Debido a que muchos iban durmiendo o distraídos, la Cruz Roa atendió heridos con golpes en su cabeza y piernas, pues el golpe los tomó por sorpresa. Nos mantenemos en la cena con unos seis o siete pacientes más que presentan trauma a nivel frontal, esto debido a que a esas horas de la mañana la mayoría de personas trata de dormir, entonces reciben el impacto directamente contra los asientos. Gracias a Dios lo que se presenta más que todo son trauma a nivel de extremidades inferiores, el frontal que es normal a nivel de tabique, pero todos conscientes y orientados. Nos mantenemos ahí en la cena y suspendemos las fusiones del mando en este preciso momento, ya solo queda una recapitalización de datos y agradecimiento tanto a la fuerza pública, tránsito que colaboró excelente, gracias a Dios, privadas, policía. Según el reporte oficial se trasladaron 25 personas en condición verde al hospital Escalante Pradilla para la debida valoración, además seis en condición amarilla, incluidos los ocupantes del camión. Un hombre presentaba fuertes golpes en su cabeza lo que le produjo pérdida de conciencia. Como le digo, el paciente que fue trasladado que yo le decía que empezó a perder la pérdida de conocimiento y todo lo demás, aunque no se notaba un trauma evidente, tenía la referencia del mismo, un trauma a nivel parietal. Al escultarlo y verlo, tenía la mirada midriática, bajaba un poquito la presión, un poquito sus signos como decayendo, entonces no descarto algún trauma a nivel cráneo cefálico, por lo tanto ya lo determinarían los médicos. Y por el momento está estable, como le digo, gracias a un oportuno traslado el paciente está estable. Considero que ya el personal del hospital Escalante Pradilla tomó las medidas del caso y si en este preciso momento no nos ha informado de una catástrofe quiere decir que todavía está estable. En el camión es trasladado en condición roja el acompañante y en condición amarilla el chofer. En cuanto al bus, se trasladan 25 personas de las mismas en condición verde con golpes y escoraciones. Aparte de las 25 se trasladan 6 en condición amarilla y aparte del chofer del bus que estaba prensado, que va en condición amarilla, junto con un acompañante que iba en condición amarilla. Una de las usuarias del bus era Lisbeth Quirós, quien se disponía a regresar a su hogar en Tago luego de visitar a unos familiares en Pérez Celedón. Ella afirma que los momentos que se vivieron al instante del impacto fueron muy complicados, pues la confusión se adueñó de todos los usuarios. No, yo venía tranquila y cuando yo sentí fue el golpe y que volía como a llanta quemada, ¿verdad? Este, lo que yo entiendo es que fue que el camión venía contra vía, venía contra vía, entonces este fue el choque y ahí yo caí en medio de pasaíso, ¿verdad? Y me golpeé la espalda y la amiguita se golpeó la nariz y mi hijo se golpeó la cabeza y se siente mareado. Ahorita vamos para el hospital. ¿Cómo fueron esos momentos, Lisbeth? Antes de que llegaran las unidades de Cruz Roja, lo que se vivía, ¿qué decía la gente? No, horrible. Fue muy traumante. Yo empecé a calmar a la gente. Le digo, no, la desgracia hubiera sido más grande. En realidad no pasó nada y yo empecé a calmar a la gente porque cuando yo vi adelante que había mucha gente muy heridos, chorreando de sangre. Fue impresionante la verdad. Otros usuarios también se mostraron muy afectados por el susto. Yo venía en el segundo asiento y cuando venimos fue el impacto, el bus contra el camión. ¿El bus iba a su normalidad? Sí, su normalidad. Él iba a su normalidad caminando hacia arriba, hacia el cerro y cuando lo topamos fue el camión de frente. Después del asiento, ¿qué se siente dentro del bus? ¿Qué se vive? ¿Persona disfrutando? Sí, mucha gente asustada. Yo lo traté de ayudar a las personas que estaban asustadas ahí y una pareja que venía con un pequeño niño y un muchachos adelante que estaban muy heridos y porque las puertas no se abrían, quedó todo trabado. En el lugar se hicieron presentes la Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos y la Policía de Tránsito. Pasadas las 11 de la mañana se abrió el paso nuevamente por la ruta interamericana.